bienvenido gente a un nuevo vídeo para la etapa 4 el desafío limitado en automático hemos utilizado el guardián prima dona y en generadora ya que mucha gente no tiene la cara rosa también hay sin cabera rosa recuerden eso yo estoy subiendo 15 minutos antes media hora antes el vídeo automático todas pero mayormente todas porque colocó el guardián primero porque repito y muchos jugadores nuevos que me dicen bro lo que ese héroe primero ok pero quiero saber también que hay con cara rosa que es más fácil y está en el vídeo que sigue y demás a lo mejor creo que puede haber manual porque es más fácil siempre les digo este equipo realmente no falla mucho el algoritmo no falla tanto es una de las etapas relativamente fácil se podría decir ya que pues ya saben que yo a veces hago la prueba con varias cuenta y me dio cuenta que si falla el algoritmo una dos tres veces si yo la paso de esta manera a usted también pero recuerda dejar ese like deja tu fucking like déjase like recuerda eso hasta que le llegue a más persona y se recomienda el vídeo muchas gracias por el apoyo de los vídeos recuerden seguirme en canal secundario ahí en la parte de dice canales ahí está mi canal secundario fue a fernando que subimos otro juego dije que es dos de ahí no para que venga siguiendo como vamos bien ahí y pues se le agradece no todo el aporte a toda la racita pero deja la y la de la y si quieres suscribirte pues ya depende de ti bro para que te lleguen las notificaciones de posita andamos grabando series del reino de la muerte y con las familias de lh de los youtubers super touch y todo de mano el tipo de contenido hacemos aquí miniseries bueno ok este equipo la verdad sirve muchísimo pesar de que el guardián es un héroe pues que aguanta bastante pero lo que tiene este héroe es que hace mucho daño también aturde lo que pasa que el enemigo si usted a la si te das cuenta hasta la parte de la derecha y con otros héroes se complica muchas veces porque no le están dando a este que otro eres de potriz en vez de el guardián caer o letal lo para que empuje ya si los héroes le puedan dar también al al jefe no al jefe ahí vamos bien vamos bien bro chamán vudú se puede así como ya me olvidó pero como se llama ese héroe ese monstruo perdón se me olvidó carmel tantos mismos ritos no bueno ok era dora excelente no sé cuántos tipos voy a subir hoy yo creo que unos tres cuatro formas otro forma o tres yo creo pero ahí los tienen los que me pidieron un cara rosa y está bro porque si últimamente si estuve subiendo con cara rosa pero dije yo no pues mucho lo tienen pero si mucho jugador nuevo me ha dado cuenta yo pensé que ya no estaban llegando jugadores nuevos a lord mobile está que sí así me doy cuenta y pues así se pasa carnal claramente te hace muchísimo daño en algunos héroes pero normal no recuerde que el el que sigue se va a pasar con solo música se va a colocar el vídeo de la cara rosa es parecido a este equipo y pues ya saben deja tu like sigan viendo el demás si no tienes guardián ahora si no tiene el guardián no bueno gente ahí le hagamos pues bien i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make yo i got a lot of shit to say so imma do this everyday i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave 6 feet deep, wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy Heard you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Yeah, I'ma do it my way I can't contain it, I'm coming out with a statement You really changed, man, all your music and arrangement You don't know shit, shut your mouth, you can save it I'm the same dude that got his come up from the basement A hundred stars, a hundred weeks, didn't change it Experiments, development, intelligence and patience I'll do it all again, cause I never feel complacent Let's keep the good vibes, positivity's contagious I'm never looking back, cause I made a life dispassionate A college graduate suppressing all his talents, yeah He found a way to go and change, become an advocate For taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta settle through the fluid Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build what I want to make Yeah, I'ma do it my way 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!